¿Qué es el enfoque de pensamiento gerencial? Hola, bienvenido a Reflexiones de un Desconocido. Te habla Néstor León y hoy vengo a presentarte tres enfoques de pensamiento gerencial que pueden ser utilizados en cualquier empresa u organización. La transformación de la producción del conocimiento evolucionó a pasos agigantados a partir del siglo XX, principalmente por las crisis económicas, las actividades de posguerra y más recientemente por la aparición y el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. En tal sentido, el pensamiento gerencial ha evolucionado en la misma medida en que las organizaciones se desarrollan para hacer frente a los nuevos requerimientos del aparato económico y social de la humanidad. A continuación les voy a describir tres de los principales enfoques del pensamiento gerencial que pueden ser aplicados actualmente en cualquier empresa u organización. Primero, el pensamiento creativo. Es aquel que concibe la adquisición del conocimiento a partir de un abordaje cognitivo que se basa en la habilidad de generar ideas originales para alcanzar objetivos, utilizando la imaginación como herramienta para el desarrollo de la creatividad y la formulación con instrucción y resolución de problemas con el fin de buscar soluciones. Para tales efectos, es necesario no solo que el investigador cuente con la preparación académica y las habilidades innatas para generar nuevas perspectivas creativas a problemas tradicionales, sino también que cuente con los estímulos necesarios que sirven de activadores para desarrollar una idea o un trabajo en particular. Entre estos activadores destacan su naturaleza intrínseca, el desarrollo del sentimiento del logro, como primera opción, el reconocimiento, la responsabilidad y la visualización positiva y agradable del trabajo. En todo caso, se orienta a canalizar los esfuerzos de sus integrantes hacia una visión colectiva, a través de un clima creativo que promueve el desarrollo del talento de los individuos, orientándolo al logro y utilizando sus habilidades cognitivas en pro del equipo para generar un efecto multiplicador que incluya las habilidades creativas de todos sus integrantes y en contraparte les genere confianza y autonomía en el perfeccionamiento de sus propias habilidades individuales. Obteniendo de esta forma una justificación que promueve la competitividad y el fortalecimiento del comportamiento creativo, como una garantía de éxito gerencial y organizacional. Segundo, el pensamiento sistémico complejo. Se basa en el reconocimiento de que la realidad es compleja y requiere de una visión holística para concebir las distintas perspectivas de una situación, en una concepción del mundo como un todo orgánico que se caracteriza por la incertidumbre y requiere por lo tanto un abordaje multidisciplinario de sus variables externas en lo económico, social y biológico para construir el conocimiento. Para tales efectos se apoya en el desarrollo sostenible, integrando la eficiencia con su capacidad ecológica para desarrollar los objetivos de las organizaciones, analizar sus componentes complejos de una forma relacionada con su desarrollo social y administrar sus recursos naturales conforme a una visión de retroalimentación a largo plazo. Es una disciplina que nos prepara para el futuro, aportando cierto control para inferir sobre él, interrelacionando cosas y visualizando patrones transformacionales para comprender la estructura de los problemas desde su propia complejidad, como un sistema en el que el investigador actúa como sujeto y objeto del sistema investigado. Se relaciona con la actitud del ser humano y su percepción de la realidad para garantizarle el análisis y la comprensión de sus objetos de estudio mediante un marco conceptual que ha evolucionado durante los últimos años para gestionar patrones modificables en función de los acontecimientos que le afecten, integrando el pensamiento creativo y el pensamiento estratégico para alcanzar sus objetivos. ¿Qué es el objetivo? Y tercero, el pensamiento neoinstitucional. Bajo este enfoque podemos apreciar cómo la evolución del pensamiento gerencial visualizado a partir de una perspectiva neoinstitucional tiene un carácter histórico que permite analizar el paso de las organizaciones desde una estructura formal interna de funciones básicas hacia estructuras descentralizadas con un alto grado de autonomía entre sus integrantes en un espacio en el que sus diferentes actores promueven sus prácticas. Surge como una respuesta al desafío que implicaba la evolución de los deportes racionalistas y formalistas entre las que resalta la teoría de los juegos, por ejemplo, con un concepto que obvia los aspectos históricos y sociológicos que dan cambia a la consideración de los aspectos sociales de las organizaciones. De allí que la sociología aporte al pensamiento neoinstitucional una sustanciosa cantidad de conceptos que permitan un análisis social con miras a ir más allá del enfoque económico que lo orienta a la minimización de los costos, aunque evidencia un problema interno que se centra en el manejo de la gobernabilidad estructurada en sus componentes esenciales como lo son su sistema de gestión, su estructura interna, el desarrollo de su potencial humano y su interacción con instituciones externas a la empresa. Cuando se requiere precisamente diseñar estructuras internas que propicien una gobernabilidad en términos de una apropiada interacción entre accionistas, administradores y clientes involucrando un análisis en su normativa tanto interna como externa los costos de sus transacciones para garantizar la eficiencia de la organización su gestión administrativa y gerencial el sistema de gestión del recurso humano en términos de motivación, en términos de productividad y competitividad la interacción de la empresa con sus competidores y la capacidad de su gestión humana en términos de producir conocimientos que potencien en todo caso la competitividad cuando se tiene como finalidad manejar condiciones de incertidumbre o se tienen que manejar condiciones de incertidumbre basadas en la sumatoria de los conocimientos de cada uno de los individuos que lo integran mediante modelos mentales razonablemente convergentes que incluyen la interpretación de la realidad, de la competencia para interpretar el entorno que los afecta Estos tres enfoques de pensamiento gerencial a pesar de contar con distintos criterios conceptuales presentan similitudes que permiten identificar los elementos característicos que orientan la evolución de las organizaciones en la actualidad de cara al futuro en tal sentido podemos apreciar como el pensamiento en el institucional presupone el carácter histórico y social del pensamiento complejo y este a su vez integra el pensamiento creativo y estratégico mientras que el pensamiento creativo busca solucionar problemas tradicionales a partir de las habilidades humanas como concepto común entre los tres modelos de pensamiento que se justifican en función de mejorar las expectativas competitivas de las organizaciones las cuales están afectadas positivamente y de forma general por la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas de común aplicación que junto con el aprovechamiento de los conocimientos individuales son capaces de generar un conocimiento organizacional universal que promueve la concepción de organizaciones inteligentes para valorar el componente social como factor de éxito indiscutible espero que te haya gustado este video si es así por favor suscríbete dale like marca la campanita que está ahí al lado para que te puedas enterar de los próximos videos que estoy próximos a subir voy a seguir en los próximos días tratando temas gerenciales un poco para aportar con este tema de crecimiento profesional dentro de lo que es la línea de la gerencia muchísimas gracias por ver el video hasta el final por favor compártelo para que puedan tus amigos o familiares enterarse de este tipo de información y bueno, te espero en una próxima oportunidad saludos